Quiero informarles que en el salón de sesiones tenemos la visita del contador público Carlos Franco Cantón, quien acude por invitación del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. El señor Carlos Franco es el trigésimo segundo mexicano que logra la hazaña de cruzar a Nado el Canal de la Mancha. Esta hazaña la logró el pasado 26 de septiembre y es el primer mexicano originario del estado de Yucatán que recorrió 59 kilómetros en 55 mil 500 brazadas. El señor Carlos Franco Cantón es orgullo y ejemplo de que la disciplina y la constancia son determinantes para lograr los objetivos. Esta mesa directiva expresa el reconocimiento del Senado de la República al señor Carlos Franco Cantón. Sea usted bienvenido. Gracias.